Este martes... ¿ATES? ¿Qué estás haciendo aquí? Dime. Arda llamó para que habláramos. Pues a mí EFZUL me llamó. Bajar, espera. Aunque me quede contigo, solo un minuto es malo. Tienes una relación con alguien y sigues casado conmigo. A las 19.40, me robó mi vida. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.